La Iglesia de Jesucristo 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 Porque es peligroso Peligroso, 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 peligroso nos pase la de Jesucristo la mujer de Lot que con una mirada hacia atrás se perdió amados hermanos no miremos atrás no veamos a diestra ni a siniestra mantengamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe su nombre es Cristo Jesús solo añera hay salvación es posible que muchas veces tengamos más hermanos a preocuparnos más por las vidas ajenas por las personas que por nuestra propia salvación tú no vas a ser salvo viendo a tu hermano o a tu hermana yo no voy a ser salvo viendo los errores las fallas que cometen mis hermanos y acumulándoselas y contándoles no es posible que si yo veo a mi hermano o a mi hermana veo sus errores pueda ser que yo me desanime pueda ser que yo me decepcione y pueda ser que yo comience a descuidarme de mi propia salvación así es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya ocupaos 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 en vuestra salvación dice el Señor con temor y temblor porque es lo más valioso aleluya gloria a Dios porque muchas personas hermanos ya no están en el camino del Señor porque no se ocuparon en ello se descuidaron pensaron que solamente era de venir a la iglesia decir yo acepto a Cristo y eso fue todo no esto es algo en lo cual debemos de ocuparnos día con día aleluya puede ser que usted no pueda estar aquí todos los días de la iglesia pero en su hogar ocúpese de su relación con Dios amén poderoso Jesús puede ser que usted no pueda orar todos los días pero si tiene el tiempo de leer la Biblia hágalo porque hay muchas personas que les gusta orar pero que no les gusta leer mucho la Biblia hay otras que les gusta leer bastante la Biblia pero no les gusta mucho orar pero de una forma u otra usted y yo debemos de ocuparnos en nuestra salvación señor no quiero perderme señor ayúdame a estar firme señor ayúdame a mantenerme señor ayúdame a no perderme de ti a no fijarme en nada sino a poner mis ojos en ti aleluya otra cosa que Dios nos ha entregado es su palabra retengamos la palabra del señor 8 y 10 dice yo conozco tus obras es aquí dice el señor en Apocalipsis he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre dijo el señor aleluya a la misma iglesia de Filadelfia perdónale la odisea aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra cuando se empeña el diablo hermanos y satanás en que usted y yo descuidemos esta palabra sagrada que torzamos esta palabra sagrada no podemos cambiar la verdad amados hermanos no podemos cambiar la verdad escrita en esta palabra no podemos cambiarla no 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 así venga un ángel dice la palabra del señor debemos de estar firmes en ella si nosotros cambiamos la palabra si nosotros le quitamos o le ponemos nuestro nombre será borrado del libro de la vida dice la palabra del señor aleluya no podemos descuidarnos aleluya de la palabra del señor poderoso es Dios tercera cosa que debemos de retener es nuestra fe el diablo sabe hermanos que la fe en Cristo Jesús es la única justificación que podemos alcanzar ante el padre para nuestra salvación por eso es que lo primero que hace el hombre cuando viene y lo primero que Cristo quiere que haga es creer en él creer en el señor Jesucristo creer que él es el hijo del Dios viviente aleluya porque la fe en Cristo hermanos es necesaria mantenerla en nuestro corazón porque día con día Satanás se empeña en robarnos esa fe muchas veces las pruebas son tan grandes hermanos que decimos ya no puedo más tu fe se está debilitando señor esta prueba es muy gigante yo no podré más nuestra fe se está debilitando señor si tú realmente me amas a donde estás nuestra fe se está debilitando y el diablo por otra parte se alegra y dice le estoy robando su fe la prueba el problema comienza a hacerse gigante 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 y llega la duda y te dice no puedes no vas a poder y comienza la duda y la fe comienza a menguar pero de repente amados hermanos nos recordamos aleluya que en esta batalla usted y yo no estamos solos la biblia dice hermanos aleluya que todo lo podemos en cristo porque él es quien nos fortalece a cada uno de nosotros hebreos 4 14 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión que es nuestra fe hebreos 10 23 dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió judas 1 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exaltándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vetada a los santos dice la palabra del Señor debemos de contender ardientemente día con día para retener esa fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que cuando el diablo diga no se puede usted diga todo lo puede en Cristo que cuando el diablo diga no habrá sanidad para tu vida digamos si mi Señor tiene el poder de sanar Él tiene el poder para obrar que cuando el diablo diga no podrás atravesar por esta prueba usted puede decir si en el nombre de Cristo yo venceré en el nombre de Cristo yo pasaré en el nombre de Cristo yo cruzaré hacia el otro lado que cuando el diablo se levante frente a nosotros como un gran mar llegamos plenamente con firmeza sin fluctuar el mismo Dios de Moisés que abrió el mar rojo es el mismo Dios que abre paso en cualquier dificultad que venga hacia mi vida el mismo Dios que derribó los muros de Jericó es el mismo Dios que derribará todo aquello que se levante en contra de nosotros ese es mantener la fe en Cristo Jesús aunque el enemigo quiera arrebatar nuestra fe y nos quiera hacer dudar vamos a contender vamos a pelear vamos a luchar por retener nuestra fe aunque los comentarios hermanos y aunque el enemigo venga y nos diga no 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 podrán hay que decir si en el nombre de Cristo lo podremos lograr en el nombre de Cristo si lo podremos hacer aunque el enemigo nos diga no y tú quien eres tú no eres nadie tú no sabes hacer nada tú no puedes hacer nada es que no depende de mí depende de quien está conmigo no depende de ti hermano depende de quien está contigo si Dios está contigo quien contra ti si Dios está conmigo quien contra mí si Dios está con su pueblo quien contra su pueblo alabado sea el nombre del Señor porque debemos de retener estas tres cosas y pasamos a la última afirmación que Cristo hizo a la iglesia porque el viene pronto y para que ninguno tome nuestra corona la corona hermanos es símbolo de poder símbolo de autoridad símbolo de reinado pero es símbolo también de la vida eterna que Cristo tiene para cada uno de nosotros el enemigo hermanos aleluya se empeñará para que usted y yo no tomemos esa corona descuidemos la vida eterna descuidemos hermanos esa salvación que Cristo nos ha entregado en apocalipsis tres tres el Señor le dice a la iglesia acuérdate después de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti dice la palabra del Señor acuérdate de lo que has recibido usted sabe lo que has recibido de parte de Dios sabemos nosotros lo que tenemos de parte de Dios su palabra su salvación su espíritu santo su amor y Dios le dice a la iglesia acuérdate después de lo que has recibido y de lo que has oído que es su palabra y luego dice y guárdalo atesóralo guárdalo en tu corazón guárdalo en tu vida no lo descuides y dice y arrepiéntete sin embargo hermanos ellos ellos se habían olvidado de lo que habían recibido y de lo que habían oído de parte de Dios el Señor le dice y guárdalo porque ya lo habían perdido lo habían descuidado y luego lo llama y le dice y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a que hora vendré sobre ti sobre quien amados hermanos Cristo vendrá como ladrón no es por su iglesia que el viene como ladrón para quienes será como ladrón el Señor para los que estén dormidos él viene por su iglesia como ladrón en la noche no, no, no por su iglesia no viene como ladrón en la noche la iglesia la espera la iglesia que se va debe de estar despierta no dormida la iglesia que se va es la que retiene la que ha retenido su salvación la que retiene la palabra del Señor la que tiene guardada todo aquello que el Señor le ha entregado a ella y el Señor le advierte y le dice vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a que hora vendré sobre ti por eso es que Dios le dice con anterioridad si no velas pues si no velas si no estás despierto si no estás alerta si te has descuidado si has descuidado la salvación si has descuidado la oración si has descuidado la lectura de la palabra de Dios si has descuidado la comunión con el Señor si hemos descuidado la santidad entonces no estamos velando entonces estamos dormidos y es peligroso que el venga como ladrón y no sepamos hermanos a que hora pide el Señor y digamos ¿por qué me quedé? por eso hermanos al principio del mensaje claramente el Señor nos hacía esta pregunta ¿sabemos nosotros lo que Dios nos ha entregado en nuestra mano? ¿valoramos nosotros lo que Cristo nos ha entregado en nuestras manos hermanos? ¿hemos entendido el valor de lo que Cristo nos ha entregado? usted no está aquí por una rutina usted y yo no estamos aquí pasando unas vacaciones usted y yo no estamos aquí nada más por venir no estamos buscando de Dios estamos deseando que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante estamos deseando estar despiertos espiritualmente para que cuando Cristo venga por nosotros no seamos sorprendidos como ladrón en la noche sino que en ese momento podamos nosotros decir yo te esperaba Señor podamos decir como aquella sulamita como la mujer sulamita aunque yo dormía aunque estemos dormidos en la noche físicamente pero que nuestro corazón esté despierto velando velando que de un momento a otro nuestro amado viene por cada uno de nosotros el Señor amados hermanos está a las puertas Él viene pronto a levantarnos a cada uno de nosotros es aquí dice el Señor yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona amén así es que hermanos aleluya hemos llegado al final de esta pequeña predicación yo sé que el tiempo ha avanzado